Yo creo que de aquí al 28 de julio vamos a ver algo, un golpe a la mesa duro, bien sea la cancelación de la tarjeta de la mesa a la unidad, inhabilitación de Edmundo González, tú esto lo has alertado varias veces, bien sea la suspensión de las elecciones o lo que sea. Pero, 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 en el escenario de que vayamos al 28 de julio, como Maduro parece estar apuntando y está haciendo campaña para eso, él empieza a prometer que con el nuevo gobierno, es decir, con la continuidad de su gobierno, con la continuidad, perdón, de su desgobierno, de su desgobierno, exactamente. Ahora sí, porque lo está haciendo.